A otra música cañaseña con toda su banda, ella es Ramona Hernández, fuerte el aplauso. Del sello vengo bajando, cabrilo y piedra, traigo enredada en el alma vital una tristeza. Traigo enredada en el alma vital una tristeza, me acusas de no quererte. Y no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida. ¿Por qué me alejo? Tal vez no comprendas nunca vida. ¿Por qué me alejo? Es mi destino. Piedra y camino de un sueño de claro y de lluvia, soy peregrino. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino con la que falle. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino con la que fallece. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino con la que fallece. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino con la que fallece. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino con la que fallece. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino con la que fallece. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino con la que fallece. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino con la que fallece. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino con la que fallece. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino con la que fallece. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino con la que fallece. Piedra y camino de un sueño lejano y de su vida, soy peregrino con la que fallece. me crece, bien bonita y salitrosa, dentro del pecho me crece. Cómo no cantarte con alegría, juego con llamita que el tibio hace el alma mía, sí, señor. Fuerte el aplauso para Ramona Hernández, que así pasa por este escenario en esta noche, miren, va quedando una sola hojita que sí que estamos llegando casi, hay una más. Seguimos chacareando para esos bailarines que estaban bailando. ¡Va! Eso, palmas, 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 palmas. Dejé mi tierra cantora por conocer otros vagos, voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago, sí, señor. Mi alma está en Santiago, ¡ye! Desde entonces vivo sola por las calles de la vida, calla la sombra que pasa guitarra llena de herida. ¡Eh! Guitarra llena de herida, batea amargo mal cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra, padre, y descansá, de lo mucho que me ha llorado. Primera guitarra, mi hijo Kevin Villalba. Percusión, mi hijo Nery Villalba. Guitarra base, señor Beto Rodríguez. De tu distancia a la mía, hay una cruz de madera, una noche allá de cantos, un bailar de chacadera normal. Un bailar de chacadera bajo este cielo nublado, donde comulgar los ojos con los vientos y el sal. A dormir bajo la noche, sobre la espuma del río, a la sombra de unos chocos, pa' no morirme de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Tierra, madre, y descansá, de lo mucho que me ha llorado. ¡Sí, señor! ¡Muchísimas gracias, Che! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias, Ramona Hernández! ¡Ahora! ¡Qué cosa, María! ¡No aprendés más, María Peliza!